¡Diago! Qué bueno que estás bien. Te hace un amor de angustia cuando me entre. Me muero si te pasa algo. No. Si les pasaba algo. Mar, me alegro mucho que estén bien, de verdad. ¿Qué estás escribiendo? Una canción. Si no hago algo con esto que siento, no. ¿Y qué sentís? No sé. No sé, siento que... Es una locura todo esto, no. Pensar que yo hace un tiempo era una chica simple, ¿no? Común. Que me encontraba mi príncipe y quería casarme y quería ser feliz. Y tener una banda. Pero resulta que ahora soy una... perna de... De un futuro horrible, con... Con Rama Ciego, con Cari. Que se murió, con... Con Juan Cruz Poderoso. El payasito. El payasito poseído, ¿entendés? No. Y encima... Mi príncipe a veces mira más a otra princesa que a mí. ¿Qué decís, Mar? Yo... Yo te amo a vos. Tengo muchas opciones. Pero no empeces con los celos. No, es que no son celos. No entendés, no son celos. Es la realidad. Te digo, yo te miro todo el tiempo, te miro y... Y veo como la miras, veo que te brillan los ojos y... Igual yo sé que... Que se va a pasar, ¿no? Pero... Tampita, traje el teclado. A ver, sí. El caniche me va a llevar con la canción. Gracias, caniche. Comete a mi media luna si querés. Esas, no otras. Mirá cómo elige el fratacho, ¿eh? Tiene bien calada la media luna que quiere. Sí, bueno. Sigamos con el tema. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Ahí está. Siento lo mismo, me pasan cosas que son tan tontas, que son tan locas. Volvemos juntos y habrá un mañana. Siento que siento una y mil veces. No les importa o no me quieren. No les importa o no me quieren. No les importa o no me quieren. Aplaudo, Menchete. No, es que... Es que yo lo entiendo a usted. Yo lo entiendo, pero... Usted entiendonos a nosotros. Necesitamos esto, ¿entienden? Porque esta empresa nos está matando y le pedimos por favor. Entiendo que está ocupado, pero les juro... Mire, vamos a llevar a... Le llevamos a... Ok, ok, mire. Va a arrancar el rojo. Eso, va el ángel rojo. Buenísimo. Ahí está. Ay, buenísimo. Sí, igual me tienen palaga del ángel rojo ya. Marc, ¿es un poco de juguito? No, yo no le sirvo. Sí, es que mil perdones, marinera. Lo que pasa es que ando en... ¡Vamos, mi borrego, que estamos regios! ¡Olé! Sí. ¿Ustedes no se tienen que preparar para cantar? Sí. Sí, pero Rama se bajó. Dice que tiene miedo de que... Lo jodan, viste, por su tiempo. Y sí. Pará. Se me ocurrió algo para convencerlo de que cante. Sí. Mara. ¿Sí? Vení, vení. Sí, vení. A Luna se le ocurrió algo para convencer a Rama. De que cante. ¿A vos se te ocurrió algo? ¿En serio? Ay, pero qué corriente. Qué bien, una vista es redigna. Sí, se va, se queda, se mete en las relaciones. Tío, ¿vale? Me parece que en esta relación, o sea, en la relación con Rama, no te tendrías que meter porque no lo conoces. Bueno, vos sos creativa y lo puedo intentar, ¿no? Obvio. Obvio que no. Obvio, obvio que no. Es como siempre a Rama. Si no quiere, me parece que no tiene que insistir. ¿Está mal si lo intento? Bueno, quiere. Bueno. Olé, Rector, está llegando la prensa. Yo soy oloj. Le entro y le entro a la planchita y... No, 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 la planchita, pero no, olvidate. Es la plancha hasta que le das a la ropa. Para levantarme a mi Nami, la ropa planchada, yo tendría que hacer fierro como Tacho. Pará, ¿qué? ¿Tacho es el ángel rojo? Ay, ¿qué decís, Jaime? Mirá si Tacho va a ser... No puede pensar tanto, Tacho. Sí, eh... Tacho, no baila tan mal. Mirá al ángel rojo. ¿El ángel rojo está bailando? Sí, es de madera en Singapur. Debe ser porque no vi nada con esa máscara. No, bueno, pero les juro que si supiera bailar lo podría ser... No, no sigas, caiga. Please. Me voy a preparar lo que se ocurre. Sí. ¿Qué haces secreteándote con ti hago? Yo te pregunto que hablas con Mar cuando se hacen su canción. Está celosa. No, yo no estoy celosa, ¿eh? Pero estaba pensando recién y quería decirte que podrías dejar de comer media luna, porque te vas a empachar y te puede ir muy mal por eso. ¡Funcionó! ¿Pero por qué no me avisan, borredos? ¡Rector! La prensa está en el nicho. ¡Todo en marcha! ¿Esto? Algo para convencer a Rama de cantar. ¿Me van a decir qué pasa? Rama. Rama, esa es Luna. Creo que ya la conoces. Sí, viste Luna, la que está full con el caniche, esa. Lunita, yo creo que hay que abortar el plan. Rama, yo sé que vos no querés cantar, pero hoy tenés que cantar para que la intervención salga perfecta. Yo sé que pensás que vas a pasar vergüenza en el escenario, pero mirá, se me ocurrió esto. Vení. ¿Qué pasaría si todos tus compañeros estuvieran en la misma situación que vos? Y mirá. Tengo anteojos para todos y le podemos poner parches a todos en los ojos, entonces nadie podría ver. O sea, no serías el único con esa dificultad. ¿Vos sos idiota o me estás cargando? No, no, te estoy cargando. Entonces sos idiota. Yo sé, yo sé. Luna siempre se mete en donde no se tiene que meter, pero esta vez no lo hizo de mal, estaba tratando de ayudarte. Calmate, calmate. ¿Te crees que porque todos se van a pasar por siglos me voy a sentir mejor, Luna? ¿Eh? Rama, Rama, Luna lo hizo de... ¡De idiota! ¿De idiota qué es, Tiago lo hizo? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa con Luna, flaco? No, eché más tierra al muerto. Gracias, borrego. Eh, que esté ciego no te da derecho a tratarla así. Jaime, no le embarres más. Rama, perdóname, yo solo quise ayudarte a cantar, ¿no? ¡No quiero cantar! Apenas me oriento en un lugar donde hay silencio, imagínate en un escenario. ¿Cómo quieren que haga? Eh, Rama, estamos nosotros en el escenario. Te podemos ayudar, te podemos guiar. ¿Qué hago? ¿Ustedes no... Ustedes no saben lo que es la oscuridad. Eso es lo que pasa. ¿Qué quieren? ¿Que me caiga y que todo el mundo se ría del cieguito? ¿Pobre ciego que se cayó? ¿Eh? Rama, tienes razón. Perdóname. ¡No, no te perdono! Para vos puede ser muy divertido jugar al gallito ciego. Para mí fue lo peor que me pasó en la vida. Matando que el lobo está aquí. Bueno, me cansé, me cansé. Te juro que no va a zafar, no lo voy a perdonar. Ni con rosas, ni con sonrisita compradora, ni con nada. Me cansé. Sí, bueno, pero no intervengas así, porque eso los acerca más. Ay, Carincha, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Yo me cansé. Mirá, ahí vienen, mirá, mirá cómo se cuchichean, cómo se sonriden. Están hablando de Rama, ¿entendés? No pasa nada, tranquilízate, está todo bien. Te amo. Si después de esto que voy a hacer vos me quieres dejar, déjame. Pero yo te voy a decir cómo son las cosas. Sí, Mar y yo somos un nuevo dúo musical. No, no es eso, Carincha, no es eso, basta, déjame hablar. Estoy harta, estoy harta, harta de siempre que hagamos la tarada, como la cerosa, como la insegura, como la infantil, la tercera en discordia, me cansé. Mar, Mar, no empeces. Esto hace mucho que empezó y hoy va a terminar, Tiago. ¿Tú se dan cuenta de lo que hacen? ¿De verdad pueden decir que no se dan cuenta? Son tarados. Se sonríen, se cuchichean, payasean, juegan, ponen primera, ponen segunda, y no tienen a los altos al Carincha y a mí. Y no es justo, viejo. Jaime, esto sería tuya. No, no es... No es idea de él, no te das cuenta, no te das cuenta que seas el tarado, seas el que no pasa nada. Mírenme, no se miren tú ustedes, mírenme. Si quieren estar juntos, que no diga que quieran estar juntos, pero... Yo creo que no, yo creo que no. Yo digo que sí, yo digo que sí, pero a lo mejor no. Pero necesito, necesito, necesito sacarme esta duda, necesito saber la verdad. Si ustedes quieren estar juntos, yo espero, espero, que tengan los cojones para decirme la verdad, pero espero que sea así. ¿Quieren estar juntos? ¿Sí o no? La gente de Mandalay no solo robó 4 millones de dólares, sino que además, y en colaboración con Cielo Abierto, puso bombas en la planta de Jeines. Solo esperamos no lamentar víctimas fatales. ¿Y? Cuando alguien está hecho un estúpido hay que intervenir, me dijo Tina. ¿Pero es así? ¿Uno tiene el derecho o la obligación de intervenir cuando considera que algo está mal? Lo que comenzó como una protesta ecológica pacífica a Jeines, dio un giro inesperado. En este momento está detenido el responsable, acusado de estafa, homicidio, prepotencia ideológica, intimidación pública y sedición. ¿Intervenir o dejar hacer? Dos opciones diferentes. ¿En qué lío te metiste, pibe? Con consecuencias diferentes. Eso pasa por elegir más a los amigos y a los enemigos. Estando presentes las partes, voy a proceder a la lectura al veredito. La Corte Suprema de Justicia... Si no intervenís, tenés que aceptar que todo sigue igual. ...especial resuelve la inmediata condena a prisión perpetua del acusado. Perpetuo no es para siempre, ¿no? No lo puedo creer. Vamos, hablen, ¿qué esperan? No, basta, basta, Carincha, me cansé de estos dos. ¿De qué? ¿De qué te cansaste? ¿De ser tan insegura? Ah, ¿te das cuenta? No me hagas un ofendido, no. Pero no me hagas un ofendido, porque yo puedo ser celosa y puedo ser insegura, pero loca no estoy. No, Tiago, no, porque siempre me te das el fardo que soy una insoportable y no es así. ¿Cómo es ahora? ¿Hazte la fama y échate a dormir? Sí, dormir, muy bien. Me parece que estamos todos un poquito cansados y que tendríamos que descansar... Yo dormí demasiado, Carincha, no voy a dormirme más. Todo el colegio se da cuenta. Y yo también me doy cuenta, pero claro, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta si están metas a bañarse juntos, metas a pasarse rush, metas a pinchar hojitas? No, eso no quiere decir nada. Totalmente de acuerdo. Esto es así, chicos. Si quieren esteriquear, háganlo. Pero no nos jodan más ni al caniche ni a mí. Es así. Hola. Sí, acá estoy en la mamá. Bien, ¿podemos hablar? Sí, por favor. Vení. Por acá. ¿Vos me querés hundir, trompita? Mirá, Jaime, si vos te querés hacer el tarado, hacelo. Pero si te hago quiere estar conmigo, que se juegue, si no, no importa. No, pero escúchame, esta no es la forma de intervenir. Vamos a ir todos presos. Bueno, si no intervengo, va a fluir igual. Así que por mí que fluya. Pero no pienso ser una cornuda consciente. Vamos, que hay que sallar. El rector me pidió que preparáramos dos temas para la intervención. ¿Estamos? Ey, Lunita, ¿por qué no te quedás y sigues ensayando más excusas con el fratacho? ¿Dale? ¿No? Bueno, chao. ¿Te decías de la intervención, Tachito? No, no, no sabés lo que fue, loco. La gente gritaba, hasta los policías se quedaron duros. Fue increíble. Sí, increíble. Es como manipula a la gente. Hacerles creer que vos sos un ángel rojo. Silencio, entierro. Gracias. Nos come el león. Vamos, elijamos un tema. Sí, yo los dejo ensayar. No, no. No, Rama. Ramita, y si cantamos sentados, así nos movemos y cantamos todos juntos. Sí, sí, los tienes somos cinco. Dale, copa. No, a ver, ¿qué quieren que cante? ¿Que nos volvamos a ver? O si no saben qué, puedo cantar el hoy. No quiero ser más ciego hoy. O pensándolo bien, el cual. Ustedes ya saben qué parte me toca a mí, así que... Bueno. Ramita fue claro. Clarísimo. No canta con nosotros, así que por favor déjanos trabajar. Gracias. Adelante. Sin comentarios. A ensayar. Vamos. A ensayar. Dame, Tina, quiero ver cómo está Rama. Rama está ciego y sordo. Y vos zarpá, Tina. ¿Qué te pasa? Pasa, pasa, que quiero que reaccione. Que si no intervengo va a estar lloriqueando por los rincones este buen hombre. Bueno, por eso no es la forma, Tina. ¿Y cuál es la forma? ¿Decir una cosa y hacer otra? No, para mí también se te fue un poco la maratina, eh. Igual coincido, por otro lado, porque los hombres hay que sacudirlos a veces porque no entienden, ¿es verdad? ¿Vos me estás tirando un palo a mí o me estás tirando onda? No, no, no. Basta de cotorreo. Mis amores, ¿ustedes se encargan de ensayar? ¿Sí? Que de ramita me ocupo yo. ¿Pueden confiar en mí, por favor? ¿Puede ser? ¿Confían en la tía? Sí. Sí, gracias. A ensayar. Basta. Me fui tan lejos buscándome y estaba en casa. Llevo a casa. Recio, 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 mis borregos. Raman, ¿qué pasó? La quinta mina me está jodiendo. No, no, esta mina, la que me besó. ¿Otra vez? Sí, me acabas de besar. Otra vez. Irrelevante el chusmerío, Tacho, hay que concentrarse en el show de los teen. Sí, Camilo me dijo que vayamos yendo. ¿Puedo ir igual? No, no creo que... Está enojada porque no quiero cantar. Digo... Pero quiero ayudar igual. No creo que sea pertinente. Digo por el operativo, sería una molestia enorme. El tío Ramu viene conmigo porque sí, no me interesa, se terminó. Vamos, obvio. Obvio que sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú vas? Qué feo, ¿no? Tío, qué feo porque primero empezás a dudar de algo y te quedas No, no empieces, no empieces. No, yo no empiezo, vos terminale. No, no empiezo, no empiezo.